Francisco Alarco es doctor en teología y profesor de teología moral en la Facultad de Teología de Granada. Imparte clases en dicha universidad y en otras facultades, al igual que en diversos másteres sobre bioética y moral. Colaborador activo en diferentes ámbitos por su experiencia en este sentido es un referente muy reconocido en esta área a nivel nacional. Ha escrito varios libros sobre bioética, pastoral de la salud y humanización de la salud, tales como bioética y pastoral de la salud o diez palabras claves en humanizar la salud. Su ponencia, Espiritualidad y Corporeidad, pendiente de reconciliación, nos mostrará la importancia de sanar tanto el cuerpo como el alma en la sanidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder venir, aunque siempre andamos ajustados de tiempo por muchas cosas. Pero me parece que haya un grupo de gente que quiera profundizar en estos temas. Hay que tratar de hacer lo posible y lo imposible por estar presente. Bueno, la ponencia que me pidió los que habían organizado esto, el comité organizador, era sobre espiritualidad y corporeidad. Y yo le añadí pendientes de reconciliación. Y os he preparado una hoja solo porque lo que me interesa fundamentalmente es ver qué ha pasado para que el cuerpo y el espíritu anden uno por cada lado. Y esto yo creo que tenemos que darle una pensada. Sobre todo porque en la tradición en la que estamos, la tradición católica o la tradición cristiana, hemos contribuido, como vamos a ver ahora, a que esto sea algo difícilmente digerible aún en nuestros días. Tenéis en el esquema de la página, tenéis tres partes o tres puntos, yo incluiré alguno más, pero lo que me interesa fundamentalmente de ese texto es, o de esa página que tenéis, los textos históricos. Y eso sí que quiero que los tengáis delante porque nos pueden ayudar a entender qué estoy diciendo. El tema de la espiritualidad y la corporeidad, lo decía François en su intervención primera, Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, no hay dualidad, por una parte el espíritu, por otra parte la materia, el ser humano es uno en su realidad corporal y en el cuerpo y en el alma. Y esto está recogido en la tradición judía. Vosotros vais al libro del Génesis y os encontráis que no aparece el alma por ningún sitio. Esto es parte de un modelo de pensamiento que surge fundamentalmente en la Grecia clásica y fundamentalmente también con la influencia de la filosofía platónica. Por una parte el cuerpo, por otra parte el alma, el alma participa del mundo de la idea que está allí ubicado el sumo bien que se encarna en un cuerpo al que no hay que cuidar mucho porque es la cárcel del alma. Pero si os acercáis al libro del Génesis, en el inicio de todo no existía cuerpo y alma, existían criaturas a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer lo creó y vio que lo que había creado era muy bueno. Por tanto, que la condición humana en esta doble dimensión, femenina y masculina, no tiene la ruptura que hace que el ser humano esté excindido interiormente. Si queréis, con un lenguaje así como muy visual, la chicha, la carne, es el alma y el alma es esta chicha, no hay posibilidad de separarla. Y esto está en la tradición más originaria. ¿Y qué aparece en la tradición más originaria? Que esta realidad es una realidad creada, pero que en un estado del paraíso, en el estado de gracia, aún antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el hombre y la mujer no sufren, no tienen dolor, no tienen la experiencia del límite, de la muerte, de la separación. Están en el paraíso, en la eterna felicidad. Y que cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, empiezan a sufrir, a padecer, a tener algo que ya forma parte de toda la tradición. Y es experiencia de la finitud, del límite, del dolor, del sufrimiento. Porque han desobedecido a los dios. Por tanto, fijaos, la salud, aquello que salva al ser humano, y este es el sentido etimológico del término salud, lo que salva al ser humano es algo que no lo tenemos nosotros, sino que nos regalan los dioses en función de si nos portamos bien o nos portamos mal. Y este concepto de salud, vinculado a la moral, si te pasa una enfermedad, es porque has pecado. Ya se lo cargó Jesús, definitivamente, porque dice Jesús, cuando le preguntan quién pecó, este o sus padres, dice, pues ni este ni sus padres. Porque en la tradición judía sí que se heredaba el pecado de padre a hijo, y si los padres no habían podido espiar sus pecados, tenían que espiarlos los hijos. Pero esto ha marcado, ha marcado después una buena parte de praxis de entender la salud y de entenderla también en clave religiosa. En concreto, en nuestra tradición cristiana. Y hemos definido o definíamos la salud como una gracia de Dios que se puede perder en un momento. Y esto, seguro que lo habéis visto en primera persona, cuando hay gente que se acerca y le dice, pero ¿qué he hecho yo a Dios para que me mande este cáncer o a que a mi hijo le pase esto? Es decir, esta conciencia emerge fundamentalmente a raíz del poema de Gilgamesh, y que después he recogido en las tradiciones babilónicas y luego reflejado o puesto por escrito en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. La salud no es algo mío, es algo que los dioses me dan si me porto bien. Tiene un sentido claramente moral. Con el paso del tiempo, esta manera de entender la salud se contaminó o se contagió de un marco de pensamiento, que era el pensamiento dualista platónico, por una parte el cuerpo, por otra parte el alma. Y hubo una primera secularización, fijaos. La primera gran secularización se da cuando la medicina hipocrática dice, la salud no tiene nada que ver con los dioses, es una cuestión que tiene que ver con vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por tanto, si vivimos nuestra vida ordenadamente, nuestros órganos permanecerán en silencio, y esta era la definición de salud hipocrática, hipocrática, el silencio de los órganos lo que pone de manifiesto es que está sano, y cuando los órganos hablan o gritan, en el fondo el dolor, es precisamente porque han perdido el orden y han entrado en el caos. ¿Cuál es la función del médico? Pues restablecer ese orden que se había perdido. ¿Mediante qué? ¿Mediante el bisturí? No. Mediante remedios naturales. Bueno, esto funcionó en la medicina hipocrática, pero cuando choca la medicina hipocrática en el marco de la historia con la visión cristiana contaminada de platonismo, idea, cuerpo y alma, lo que empieza a ocurrir es paradójico. Fijaos, nos vamos a 1215, no al texto. Me recorréis, recorréis conmigo el texto. Fijaos, ¿qué era lo importante en la Edad Media? ¿Qué era aquello que había que salvar? No como algo prioritario, sino como lo único valioso. Salvar el alma y salvarla antes que el cuerpo. Fijaos qué dice el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán, en 1215. La enfermedad corporal proviene algunas veces del pecado. Esta idea es una idea que está en el libro del Génesis. Ya dijo el Señor al inválido, como ves, estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Como diciendo, cuidadito, ¿eh? Y fijaos qué consecuencia. Por eso decidimos y mandamos severamente a los médicos de los cuerpos que cuando les llamen los enfermos, ante todo les adviertan y los induzcan a que llamen a los médicos del alma para que una vez se les haya atendido en la salud espiritual se pueda proceder más saludablemente al remedio de la medicina corporal, ya que una vez desaparecida la causa, desaparece también el efecto. Es importante esto, ¿eh? La vinculación espiritualidad y praxis médica estaba desde el dualismo articulada, privilegiando la salvación del alma antes que la salvación del cuerpo, porque si no se salvaba el alma, no se podía salvar el cuerpo. Fijaos, iros al párrafo, el segundo, no el tercero, y nos damos un paseillo 300 años después. En 1512, aquí en Sevilla, dice a los médicos que en la primera visita que hagan a los enfermos los amonesten y exhorten a que confiese y dispongan su conciencia sin consideración a ninguna persona de cualquier estado o condición que sea. Y si el enfermo no se prestase a ello, el médico, una vez sabido esto, es decir, que no se quiere confesar, no vuelva a visitarlo ni curarlo hasta que hubiese confesado y dispuesto su alma. ¿Tenéis algunos más ahí? ¿Algunos textos más? No me voy a entretener en leerlos. Simplemente, esto es simple... A ver, ejemplo para esta idea. En nuestra tradición, en la percha, hemos llevado la idea de salud como una gracia, no como algo de lo que yo soy responsable que depende de mí, sino como algo que me dan los dioses, y que en la medida en que yo soy obediente moralmente a lo que me dictan las normas divinas voy a estar sano, voy a tener salud, salvación. Mientras que si peco, lo que voy a estar es en la enfermedad. Esta idea después sometida a la teología construida desde el platonismo nos lleva a que la praxis asistencial, lo único que tenía importante, era salvar el alma, no el cuerpo. De hecho, fijaos, prácticamente hasta antes de ayer, hasta antes de ayer, hasta el siglo pasado, surge todo a una concepción de que era más importante salvar el alma que el cuerpo. Y esto ha sido terrible, terrible porque lo hemos llevado como muy en gala. Segundo escenario. Acontece en las revoluciones liberales, siglo XVII, siglo XVIII, las revoluciones liberales llegan a las profesiones sanitarias a mediados del siglo XX. El gran escenario de las profesiones liberales, perdón, de las revoluciones liberales, era salvar la libertad individual. Salvar la libertad individual significaba que el profesional no tenía ya que salvar ni el alma ni el cuerpo, sino salvar la libertad de los pacientes, salvar la autonomía de los pacientes, la ley de autonomía del paciente del año 2002. Porque si no salvamos la autonomía de los pacientes, no solamente no les estamos salvando ni curando, sino que estamos lesionándoles, estamos dañándoles. Por tanto, ¿cuál es el papel que tienen que hacer los profesionales? Mantener que yo al paciente no voy a entrar precisamente para respetar su libertad en ninguna consideración que tenga que ver con la ética, con los valores, con el mundo de lo que está bien o de lo que está mal. Él es libre y lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Pues lo que tengo que hacer es darle mucha información de la patología que tiene, decirle los principales cursos de acción que podemos hacer a nivel terapéutico, decirle los riegos que tienen esos cursos de acción y los beneficios y a partir de ahí tome usted, venga la semana que viene o dentro de una semana y nos dice qué hacemos. Esta es la neutralidad fasiológica. El paciente, perdón, el profesional es alguien que no tiene que implicarse en la toma de decisiones sino dar toda la información al paciente para que él decida porque lo que hay que salvar es su libertad. Y esta es una forma de entender la salud. La salud entendida como salvar la libertad del otro, el principio de autonomía. ¿Qué hemos hecho salvando la libertad desde mediados del siglo pasado hasta prácticamente inicio de este y aún hoy que al paciente le entregamos el informe y usted viene la semana que viene y nos dice qué hacemos? Pero no estamos haciendo eso. Le estamos arrojando a la soledad. Porque el paciente lo primero que diría es dime usted en mi caso qué haría. Ah, yo no. Tú tienes que decidirlo. Es decir, esta resistencia a comprometernos en compartir las decisiones ha formado parte de un bloque férreo, monolítico, granítico en nuestra sociedad y aún sigue estándolo. Profesionales que lo que entienden que deben de hacer es unos magníficos tratamientos y propuestas de excursos de acción terapéutica que les puedan servir a los pacientes para tomar decisiones en libertad. Sin ellos implicarse absolutamente nada. Fijaos, en el fondo, este es el segundo punto que os pongo en la página de atrás, solo ese, es salvar el cuerpo sin el alma. Porque en la radiografía, en el ta, en la resonancia, en la analítica no viene nada de lo que estábamos hablando antes aquí en el coloquio, de los valores, de las creencias, de las necesidades personales, de los afectos. Salvar el cuerpo sin el alma. Hemos estado muchos siglos salvando el arma condenando al cuerpo. Fundamentalmente por una cosmovisión que adulteraba desde una filosofía platónica una imagen de la creación dualista de arma y cuerpo. Pero durante muchos años, y la Iglesia en esto nos hemos equivocado, pero no pasa nada, yo asumo la parte de responsabilidad que nos toca en ese tiempo, lo grave sería que lo mantuviésemos hoy, nos preocupaba salvar el alma, lo importante no era el cuerpo. En el marco de las sociedades liberales de la medicina del bienestar, de lo que se trata es de salvar los cuerpos, pero sin alma. Es decir, desde una neutralidad donde yo no me implico a la hora de tomar decisiones en tu proceso de cura o cuidado terapéutico. Esto me parece importantísimo, porque probablemente el marco anterior que era muy paternalista, pero estaba tutelado por lo religioso, ahora la tutela de la salud está en manos de la tecnología. Por tanto, lo que me interesa es unos buenos equipos técnicos que me hagan unos buenos diagnósticos y hacer propuestas terapéuticas para los cuerpos, sin preocuparme mucho del alma humana en el sentido de la interioridad. Bueno, ¿dónde estamos? Yo creo que todavía estamos aquí mayoritariamente en nuestro sistema sanitario, en la medicina liberal, en la medicina de la neutralidad fasiológica, en la medicina que toma mucho en cuenta al paciente y le abandona, toma mucho en cuenta para darle información, lo abandona después a la soledad para que tome la decisión. ¿Y hacia dónde, a mi modo de ver, deberíamos ir? Lo cual no quiere decir que tenga la seguridad de que vayamos, quiere decir que con muchos matices yo creo que hacia aquí vamos, pero no tengo la seguridad de que esto sea una realidad. ¿Hacia dónde tendríamos un nuevo escenario? Tratar de salvar lo invisible y lo visible. Tratar de salvar el cuerpo y el alma, si se puede hablar así en sentido figurado. Es decir, no podemos mantener la praxis sanitaria en un contexto de salud solo salvando cuerpo. Se trata de salvar lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible. Aquello que forma parte de lo tocable y aquello forma parte de lo intocable, de lo inmedible. ¿Por qué? Pues porque probablemente lo más valioso que tenemos los seres humanos no es lo tangible, sino lo intangible. El amor es poco tangible, pero es muy valioso y solo lo soportamos los seres humanos. como solo soportamos los seres humanos la justicia o el perdón o la capacidad de abandonar nuestra propia vida para que tú puedas tener un poco más de vida. Esta capacidad de renuncia a uno mismo por los demás. Esto no está dentro de lo tangible. Esto no está dentro de lo que podemos radiografiar. Esta es una radiografía que si le aplicamos los rayos a X nos sale velada. No hay nada. Y sin embargo es lo más valioso. Entonces, fijaos, a mi modo de ver estamos en un escenario donde tenemos el peso de muchos siglos donde lo importante era salvar el alma. Hemos entrado en el marco liberal de la neutralidad asesorológica y de la medicina bienestarista que está tocando a su fin la salud y el estado de completo bienestar físico, psíquico, social y espiritual. Eso ya tiene fecha de caducidad porque presupone que para tener ese estado de completo bienestar que es ilimitado y por tanto utópico también tendríamos que tener recursos ilimitados a nivel económico para poder dar el derecho a las personas a estar bien físico, psíquico, social y espiritual. Eso se quebró ya definitivamente a partir del año 1973 con la primera crisis de crecimiento que tuvimos en Europa a raíz de la primera crisis del petróleo en la guerra del Yom Kippur entre Israel y Egipto. Y a partir de ahí necesitamos reencontrar un nuevo equilibrio donde la definición de salud como bienestar no tenga que estar articulada entre lo visible y lo no visible sino en la unidad originaria y es que somos seres humanos donde hay una parte tangible y otra parte intangible. Y ahora viene precisamente ese reto cómo diseñar el desarrollo profesional dentro además de escenarios donde la medicina ya no la puede realizar por lo menos en Europa en los países desarrollados ricos una sola persona sino que hay que realizarla en equipo. y esto plantea nuevos escenarios de trabajo plantea nuevos escenarios donde realizar nuevas propuestas resulta que tan importante para la salvación de un ser humano es decir para curarle o para acompañarle cuando no se puede curar para acompañarle y compartir con él el último tramo de su vida resulta que ya no lo podrá hacer solo el médico aunque sea de paliativo sino que tendrá que hacerlo también el equipo de enfermería y de psicología y el capellán o el agente de pastoral de la salud etcétera 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 ¿qué significa esto? que necesitamos incorporar una nueva percha para definir la salud en el siglo XXI francés ha hablado de eso algo yo hablo siempre de esto en la clave de salud biográfica mira no se trata de salvar el cuerpo o el alma se trata de salvar la biografía ¿qué es la biografía? la biografía la palabra viene del griego biografos lo que podemos escribir de la vida lo que podemos contar de nuestra vida lo que podemos narrar de nuestra vida lo que podemos leer en nuestra vida la salud del siglo XXI tendrá que ser capaz tendremos que ser capaces de compartir con el paciente procesos que le ayuden a que su biografía quede lograda y no mal lograda a que su vida haya merecido la pena ser vivida y en este sentido yo hablo mucho del argumento lo decía también francés pero yo esto en el último libro mío de ética para seducir lo tenéis hablo de la capacidad de narrar nuestra experiencia asistencial contar nuestra vida y contarla desde algunas claves una de ellas es la clave de la gratitud y yo creo que esta clave no está muy de moda porque lo que está circulando en nuestro escenario social es una cierta soberbia cultural yo no le debo nada a nadie yo me echo a mí mismo y uno dice pero este tío fijaos si yo no le debo nada a nadie ¿por qué he de hacer algo por ti si no te debo nada? tenemos aquí que crear otra cultura y es la cultura no de la reciprocidad tú me das y yo te devuelvo porque me has dado este es el problema que tenemos hoy por ejemplo con las pensiones la cultura de la reciprocidad no es esta cultura de la narrativa agradecida frente a la soberbia cultural es que probablemente yo he recibido mucho sin pedir y sin merecerlo entre otras cosas estoy aquí en este mundo yo no hice ninguna solicitud para estar aquí se me dio por parte de mis padres la vida como creyente creo que entre los miles de millones de posibilidades de que hubiera podido estar me ha tocado y lo vivo como un gran regalo pero tampoco podría haber crecido si otros no me hubiesen cuidado desde pequeño y no porque yo fuese bueno sino porque me querían y me educaron gente y hubo maestros mejores y otros peores pero gracias a ellos a los buenos y a los malos aprendí cosas que me sirvieron después para otras cosas y que he podido con otra gente vivir experiencias fantásticas y otras enormemente duras si yo soy alguien no es porque no le debo nada a nadie es porque se lo debo todo yo soy gracias a lo vivido con los demás soy gracias a lo que otros me dijeron me narraron de quien era yo porque en el punto de partida mi asistencia es puro olvido yo no sé quien es mi padre ni mi madre lo que sé es que yo no recuerdo el día que me parió mi madre pero recuerdo los primeros años de mi niñez que me decían este es tu padre y este es tu madre pero yo no tengo experiencia de mi padre ni de mi madre me la han narrado otros si sé quién soy en mi origen es gracias a otros si sé que he podido tener tipos de experiencias positivas y tipos de experiencias negativas es porque he vivido con otros y por tanto gracias a ellos soy yo y probablemente nuestro final cuando el Alzheimer en el 60% de la población para el año 2030 mayores de 80 años estarán con un porcentaje de demencia que no sabrán quiénes son porque estarán en el puro olvido podrán seguir siendo si alguien les narra quién ha sido ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo que la salud del siglo XXI tendrá que salvar lo visible y lo invisible ¿desde dónde? bueno ahí os pongo holística deliberativa integradora interdisciplinar pero os pongo eso porque lo que me interesa señalar es algunas cosas que no he puesto ahí y es desde una experiencia de reconocimiento agradecido con el que estoy endeudado y además una deuda que no la puedo resolver en clave de reciprocidad muchos a los cuales yo les tengo que agradecer lo que soy ya no están por tanto lo que tengo que hacer es trasvasar lo recibido que me ha configurado y que gracias a ello soy lo que soy tengo que transferirlo a otro con los cuales probablemente no tenga ninguna reciprocidad en que me lo devuelvan esto es clave para la ética profesional y para la ética de la salud la capacidad de generar un marco saludable no en clave de reciprocidad ni en clave de neutralidad fasiológica sino en clave de gratuidad para que en el fondo el otro pueda reconocerse que él es él gracias a que otros pueden ser también los que le aporten sentido a su existencia y esto me parece clave porque entonces la salud fijaos ya no tiene que ver solo con el cuerpo tiene que ver con la capacidad estimativa o desestimativa de aquello que es lo valioso que yo he recibido que yo vivo que es impagable que no tiene precio y gracias a eso precisamente yo encuentro razones para que mi vida tenga un argumento que le dé sentido que logre y no malogre mi propia experiencia personal y esto es clave cuando estamos cronificando por ejemplo las situaciones del final de la vida antes hace 40 años que te dijeran tienes un cáncer era sentencia de muerte segura ahora vamos a vivir con enfermedades durante mucho tiempo que las vamos a ir cronificando entre ellas las enfermedades oncológicas por ejemplo ¿quién soy yo? ¿yo soy un cáncer? ¿o el cáncer forma parte de un acontecimiento que ocurre en mi vida gracias al cual a lo mejor me hago consciente de la fragilidad del ser humano de mi condición limitada me baja a la realidad que estaba yo en la espumita me baja toco fondo la realidad me doy cuenta de mi finitud empiezo a mirar al ojo a los demás y no a mirarlos por encima etcétera 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 bueno gracias al cáncer mi vida puede tener sentido mi vida puede lograrse y no malograrse por tanto y con esto ya no os canso más de salvar el alma despreciando al cuerpo incluso con la sanción religiosa de la iglesia católica ahí tienen los textos no me lo estoy inventando de salvar el cuerpo sin el arma en la medicina liberal de la neutralidad asiológica donde los pacientes quedaban arrojados a la soledad para allí tener que elegir aquello que ellos consideraban lo mejor estamos en un marco donde mantener la profesión y la relación de los profesionales con los pacientes pasa por descubrir los argumentos de endeudamiento agradecido que hacen posible que mi vida aunque tenga un cáncer merezca la pena ser vivida aunque tenga una lesión de médula mi vida merezca la pena ser vivida y esto yo lo decía antes pero lo insisto ahora esto solo se puede hacer en la clave del compartir no en la clave de la reciprocidad es una clave de donación habrá gente que lo recogerá y otra que no me resisto mucho a pensar que en esta clave haya gente que diga yo no lo quiero que te ofrezcan la posibilidad de compartir contigo explorar esos territorios visibles y los territorios invisibles para que en tu realidad en la tuya no en la mía en la tuya encuentres razones para que tu vida merezca la pena esto es estar sanos aunque estemos llenos de metástasis y cuando eso no somos capaces de articularlo estamos diciendo que entonces la medicina del siglo XXI será una medicina que ni es holística ni deliberativa ni integradora ni interdisciplinar y este a mi modo de ver es el escenario en el que más necesitamos empeñarnos y cuando digo empeñarnos digo poner ganas bucear rastrear estar atentos yo creo que aquí en este sentido la gratitud a la orden hospitalaria siempre por mi parte es insuficiente aquí hay que abrir brecha y en esto la orden hospitalaria como lo hizo San Juan de Dios en su tiempo puede seguir haciéndolo porque es una institución privilegiada para que este recorrido lo pueda realizar no los frailes todos los que forman la comunidad que articula esta institución desde los bedeles la gente de la limpieza profesionales de enfermería y médicos y anestesistas y no sé qué y no sé cuánto por tanto de todos es el reto de no abandonar los pacientes a la soledad de la decisión de no intentar salvar solo su alma de construir con ellos argumentos de sentido donde fijao la realidad entonces queda apropiada como gratitud y por tanto como una experiencia que es extraordinariamente frente a la soberbia cultural del no le debo nada a nadie la experiencia de la gratitud apropiada es lo que soy es gracias a vosotros gracias aplausos 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 Gracias.